Ya mamá En la espalda La espalda Me quita La espalda 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 La historia de la muralla Rosana le escribió La canalla Con la pluma del dolor Con la pluma del dolor Cuando la carne suena A lo mejor se ve La muralla La canalla otra vez Con la salvia La panera La panera Chambacú 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 Chambacuero De aquí no me sacas tú Y todo mi lado de conero Chambacú 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 De aquí no me sacas tú Y todo mi lado de conero Chambacú 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 Y todo mi lado de conero Vamos con las palmas Vamos, vamos atrás Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, che, che Che, che, che Che, che Che, che 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 Che